Conquistó Exatlón, Survivor y ahora presume a su nueva pareja, lejos de TV Azteca. Luego de terminar su último romance, esta ex-integrante de Exatlón decidió presumir a su nuevo romance y no, no es conocida por haber estado en algún reality de Azteca. La fama a veces puede ser cansada y más cuando las críticas no dejan de llover. Los ex-participantes de la reality de TV Azteca pueden ganar cariño, pero a costa de eso pierden privacidad en su vida personal. Quizá por eso esta ex-integrante de Exatlón México de Survivor decidió vivir el amor con su pareja, lejos de los reflectores mediáticos. Pero eso no duró mucho. La curiosidad por saber quién es la nueva novia de Jimena Dugan está a todo lo que da. ¿Qué es lo que llama la atención que Dugan tenga novia? Pues bueno, que muchos lo recuerdan con otra pareja. Recordemos que ella empezó un romance con Aranza Carreiro cuando salieron de Survivor México. Parecía un amor duradero, pero le pusieron fin en septiembre de 2023. Ahora el ex-integrante de Exatlón se dejó ver con su nueva conquista en redes sociales y lejos de los proyectores de TV Azteca. Después de haber terminado con Aranza, Jimena Dugan se tomó unos meses de soltería y tiempo individual, pero el amor volvió a tocar a sus puertas. No se sabe con precisión cuándo comenzó la nueva relación sentimental. Lo cierto es que ella la presumió en redes sociales sin temor al que dirán. A través de una publicación en Instagram, el ex-concursante de Exatlón dejó ver a la que parece ser su nueva novia. El clip es sencillo, pero cargado de romance. Tanto Dugan como Alexa Archundia aparecen tomadas de la mano caminando por un pasillo. Luego se voltean a ver con complicidad y cierran con una cálida sonrisa. Las reacciones en redes sociales por la nueva pareja de Jimena Dugan fueron divididas. Incluso hubo quienes no sabían que ya había terminado con Aranza. Comentaron, primero debería tomar terapia, cada mes se encuentra a su media naranja, amor de su vida, etc. Fue el comentario de un fan molesto. Por otro lado, otro le contestó, tú también deberías tomar terapia para no andarte metiendo en la vida de otros y para que no te afectes y una persona que ni te topa sea feliz. Trabaja la envidia y sobre todo el respeto a los procesos y decisiones de los demás. La nueva novia de Jimena Dugan se llama Alexa Archundia y se sabe que es una actriz, modelo y creadora de contenido mexicana. Gracias a sus redes sociales podemos conocer que nació en Acapulco Guerrero, pero actualmente reside en la Ciudad de México. A ella se le conoce por haber formado parte de la temporada de Mujeres Asesinas, que se estrenó en 2022 a través de VIX. Además de su vida como actriz, Alexa disfruta de los conciertos, los viajes y el ciclismo. En varias ocasiones ha demostrado que su afición por el deporte de la bicicleta la ha llevado a conocer lugares y paisajes increíbles. Hasta el momento no hay muchos detalles de su relación con Dugan. Nadie sabe cómo se conocieron, pero si les mira, muy felices juntas a pesar de las críticas. Y pues bueno, aquí unas cuantas reacciones por parte de algunos excompañeros de Hexatlón, donde, pues bueno, felicita a Jimena Dugan y Alexa Archundia por su relación. Aquí vemos a Nathalie Gutiérrez, Liliana Hernández, Pau Martínez, Mati Álvarez, entre algunas otras. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.